¡Ahí va la buena! ¡Ahí está! De kiosco en kiosco Queridos amigos, sean bienvenidos a un programa más de de kiosco en kiosco a que no le atinan donde andamos estamos en un valle muy bonito que es la región rulfiana en donde se inspiró don Juan Rulfo para escribir Pedro Páramo y el Llano en Llamas aquí está el Llano Grande muy cerca está el Cerro del Petacal la Hacienda del Jazmín tantos pueblos aledaños a Tuscacuesco que es este pueblito tan bonito muy rico por cierto fíjense que aquí hay un río el río Tuscacuesco que tiene un caudal en el mes de mayo envidiable me dicen que las gentes van a hacer sus días de campo allá ni a nadar y en tiempo de agosto en tiempo de aguas hay chacales también bueno pues aquí cultivan sandías melones y mucha agricultura y ya tenemos página web para que se comuniquen con nosotros y vean la programación y busquen algún programa que se les haya escapado muy bien amigos pues los invito a que nos acompañen por estas calles rulfianas de Tuscacuesco que no es Tuscacuesco pero hay Tuscacuesco yo le quiero cantar a mi pueblo estos versos tan bonitos que me nacen del corazón Tuscacuesco Tuscacuesco Tierra bendita San Antonio y la Morenita lo cubren y lo protegen y le dan su bendición Buenas tardes joven Buenas tardes ¿Cómo se llama usted? Juan Francisco Zamora Araiza Juan Francisco háblanos de qué vive Tuscacuesco Bueno Tuscacuesco es un municipio netamente agrícola y ganadero principalmente son las actividades que destacan aquí en nuestro municipio ¿Qué se siembra? Aquí sembramos en temporada de secas sembramos lo que es sandía melón, pepino en temporada de lluvias pues sembramos el maíz sembramos también cacahuate tenemos empresas que vienen empresas extranjeras que también siembran aquí en nuestro municipio siembran principalmente lo que es tomate y este tomate cherry tomate bola Vi muchos viveros también que han de ser de jitomate o de tomate y bueno pero vi muchísimos con gestos de una industria por esta región Sí son estas empresas que le menciono debido a las condiciones climáticas a todas las las cosas buenas que tenemos aquí en nuestro municipio pues se han venido a establecer estas empresas principalmente de invernaderos más o menos tenemos aquí en nuestro municipio como una alrededor de unas 300 hectáreas más o menos de invernaderos Ahora hábleme de las fiestas del pueblo unas dos o tres las principales mire la principal fiesta tenemos tenemos tres son las fiestas las dos religiosas que celebramos aquí San Antonio de Padua y celebramos también la Virgen de Guadalupe y también la fiesta que todo mundo pues viene y es la que la que tenemos pues con mayor gente son la semana de Santa y la semana de Pascua que son las fiestas taurinas y es cuando vienen pues todos nuestros paisanos de otros de Estados Unidos de otros estados de aquí de nuestro del país y estas fiestas no me dijiste la fecha de las primeras dos de las religiosas en qué tiempo son la de San Antonio de Padua es el 13 de junio y de la Virgen es el 12 de diciembre pero celebramos celebramos lo que son los novenarios creo que le nombran que es del 1 de junio al 13 de junio se hacen peregrinaciones se hacen ese tipo de cosas y las de Semana Santa pues empiezan desde la Semana Santa hasta toda la Semana de Pascua son 15 días de fiesta muy bien ¿cómo llegar a Tusca Cuesco que no es lo mismo que Tuscueca? si no es lo mismo y mucha gente nos confunde bueno nosotros estamos ubicados en la región Sierra de Amula acá en el en el sur del estado tenemos dos principales vías una es por por la carretera Ciudad Guzmán viniendo de Guadalajara Ciudad Guzmán Cuatro Caminos y Tusca Cuesco y la otra es si viene igual de Guadalajara pues es Autlán El Grullo Tonaya y Tusca Cuesco aquí estamos ¿a qué distancia estamos de Guadalajara? ¿cuántos kilómetros más o menos? son como unos 220 kilómetros estamos como a dos horas y media muy bien pues muchísimas gracias y está sabroso el calor pero siempre hay maneras de quitárselo yendo al al río o tomando una agüita de Jamaica así es y este pues la da nos da mucho gusto que nos estén acompañando siempre serán bienvenidos y pues aquí invitar a toda la gente que a que conozca nuestro municipio seguro que sí gracias yo también los invito queridos amigos la van a pasar muy bien les gusta el calor vengan ahorita en junio mayo junio les gusta el frío diciembre enero me imagino que se siente muy rico el clima gracias buenas tardes buenas tardes su nombre por favor hermano Bruno Martínez hermano Bruno Martínez su profesión o su a que se dedica usted yo soy monje adorador perpetuo del santísimo sacramento monje adorador perpetuo del santísimo sacramento bueno en donde estamos aquí platíqueme de este lugar tan bonito tan agradable bien esta es una ex hacienda de los señores bueno las que nos donaron Pérez Rulfo familia del famoso escritor mexicano Juan Rulfo estamos en Apulco Jalisco aquí es donde se encuentra la hacienda esto era una hacienda y ahora que se puede decir que es bueno después de que fue hacienda fue donada por la cuñada de Juan Rulfo a nuestro padre fundador fray Cornelio fray Cornelio Moya Ramos él es un sacerdote franciscano bueno fue ya falleció y él es el que se encarga de restaurar la hacienda y acondicionarla para que se lleve a cabo la fundación de un monasterio de monjes perteneciente a la orden de la adoración perpetua ahora me dicen que también esta familia regaló la iglesia del pueblo verdad que se encuentra aquí a un ladito del monasterio así es los fundadores de la hacienda don doña Tiburcia Arias y don Carlos Vizcaíno son los benefactores principales del templo de Apulco la cuñada como se llamaba no dio el nombre si la cuñada la que nos donó es doña Esperanza Paz viuda de Pérez Rulfo cuñada de Juan Rulfo cuñada de Juan Rulfo y que ella es vecina de aquí vive en Tonaya precisamente vive todavía la señora todavía vive y aún es benefactora benefactora perdón de nuestro monasterio que sabe usted de Juan Rulfo quien fue Juan Pérez Rulfo y Vizcaíno bueno como usted sabe nosotros en los estudios mexicanos conocemos conocemos a Juan Rulfo desde la preparatoria nos dan a leer Juan Rulfo Pedro Páramo entonces ya desde ahí ya no en llamas desde ahí ya un poquito acerca de los escritores mexicanos y luego nosotros en un caso muy particular aquí en la hacienda que ahora es monasterio tenemos el privilegio de que viene mucha gente de muchas partes del mundo como la hacienda ya tiene podremos decir algo de fama de que se dice que aquí nació Juan Rulfo bueno pues entonces ellos vienen a conocer la casa donde nace Juan Rulfo y es por este hecho que ellos tocan a nuestra puerta para conocer la hacienda para conocer el lugar hermano muchísimas gracias gracias a ustedes y esta es su casa uno ha creído a veces en medio de este camino sin orillas que nada habría después que no se podría encontrar nada al otro lado al final de esta llanura rajada de grietas de arroyos secos pero si hay algo hay un pueblo se oye que ladran los perros y se siente en el aire el olor del humo y se saborea ese olor de la gente como si fuera una esperanza queridos amigos que les parece lo que acaban de escuchar es un fragmento de la obra de cuentos del llano en llamas de Juan Rulfo que habitó este valle este llano grande estos pueblos como el de Tuscacuesco en donde nos encontramos en este momento señor su nombre por favor José de la Mora para servirle don José de la Mora y su destino es estar atendiendo aquí a la gente que acude a visitar este museo dedicado precisamente al escritor Juan Rulfo donde contamos con 22 fotografías parte de su infancia sus abuelos ancestros sus padres algunos documentos como su acta de registro civil y del papá el acta de registro civil también del matrimonio de sus padres que se casaron aquí en Tuscacuesco en el año de 1914 son otras fotografías que contamos de su vida ya adulta su matrimonio cuando fue a Xochimilco para ir a México a querer estudiar después lo vemos en el Templo del Carmen en matrimonio de allí hay otra fotografía donde en el 84 se tomó y él muere en el 86 en México otras fotografías de su papá don Cheno de joven de la familia Pérez Rulfo donde está María donde está el papá de Juan Rulfo joven pero está don Severiano Pérez Jiménez que es descendiente digo los abuelos paternos está otra fotografía donde está la familia de doña Julita este doña Julia Navarro Rulfo Navarro y es de la descendencia materna muy bien a qué horas abren y a qué hora cierran el museo y qué días de ordinario a las 10 de la mañana ya está abierto hasta las 3 de la tarde cuando alguien más viene de fuera y quieren conocer este lugar viene uno y los atiende con la ¿dónde te encuentran José? yo vivo por la calle Enrique Guerrero 106 muy bien entonces hay algunos documentos también alcanzar a ver algo como en una vitrina o algo así en esa vitrina es la que contiene las dos actas las de Juan Rulfo que fue registrado en Sayula y el de su papá también de Cheno que así le decían y está el documento también del matrimonio de sus padres de Juan Rulfo muy bien José pues muchas gracias por estas palabras y vamos a pasar a ver qué encontramos en el museo gracias muy amables ahorita regresamos vamos